de los personajes de la revolución latinoamericana, podemos decir latinoamericana, que realmente se tomó en serio la idea de la justicia social. Es verdad que algunos líderes importantes, no hay por qué nombrar, hablaron de la justicia social, ¿cómo no? Hablaron. Pero la pena es que quedaron en eso, en hablar. Pero eso no se llevó a la práctica. Quizás algún intento de algún dirigente argentino, quizás Bolívar, de esa manera, poca cosa. El único que realmente apenas tuvo poder suficiente, que fue en el año 15, lo primero que hace es decir, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar a hacer justicia. Y vamos a empezar con lo que más importa, que es la tierra, que además es la que nos va a comer a todos. Y por eso se redacta ese reglamento de tierras, de septiembre del año 15, que ha sido desmenuzado por los historiadores, buscando antecedentes, viendo cómo Artías tomó ideas, por ejemplo, de Azara, aquel sabio español que había estado con él a comienzos del siglo, repartiendo tierras en el norte. Tomó esas ideas y él lo que hace es pensar en los más infelices, pero no para regalarles tierra, porque la tierra que le da ni siquiera es propiedad privada. Es una tierra que se le da para que el oriental, que la reciba, produzca con sentido social, con sentido social, y condicionado a que lo haga. Porque si no, como tuvo oportunidad de decir, cuando sancionó a una persona que había recibido una suerte de estancia, se había cruzado de brazos y no movió un dedo por hacer lo que se le pedía, y que había una tierra allí y valía, que a nadie le servía, ni a él siquiera, ni a los demás, y Artigas le dice, y si usted en el plazo que le doy no recapacita y actúa como es debido, se le quitará la tierra y se le dará a otra persona más digna de esta gracia, alguien que contribuye con su trabajo, sombría de bien, como decía él, a la felicidad de la pobreza. ¡Gracias! ¡Gracias!